Yo sí me he conseguido una persona feliz. Lo típico, salud, dinero y amor. Suele durar poco, pero vamos, somos felices. Gracias. Wealth, it does matter, but especially also how wealth is distributed. So in Finland, Denmark and the other Scandinavian countries, you'll find that wealth is way more evenly distributed. So more people benefit from the wealth that's being generated in these countries. . Felicidad, mi madre, mi padre, mi hijo, mis hermanos, mi entorno familiar. Es sentirse bien con uno mismo. Pues tengo una pareja también que es inteligente, que me llevo bien con ella y tengo un trabajo que me gusta, ¿sabes? Entonces pues soy feliz. No trabajar tantas horas, tener tiempo para nosotros. Gracias por ver el video.